Pipi Pipi Ohhhh Toma Toma, también Pues aquí estoy Estoy mirando los ingredientes que tengo La comida que tengo que comprar Para Empezar con la dieta Harina de avena Clara, crema de Cacahuete natural Los Tés Té verde Té de cola de caballo Yo los había tomado antes Están buenos Quesolay Bueno, en fin Vamos a ver Oye Mi planta Ay Arroz, pasta Yo tengo patatas que voy a comprar Verduras Me voy a apuntar, verduras Aunque tengo Pero prefiero tener de sobra Verduras 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 No maíz No maíz No maíz Zanahoria O remolacha de lata De lata Todo fresco al natural No conserva Importante Bien dicho Aguacate 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 Agua Espérame que bueno vaya bocado vale aceite de coco también que personaje bueno en fin pues nada aquí estoy preparando la lista de la compra para ir a comprar y empezar a preparar lo que es la cocina a preparar la comida para tenerlo todo preparado cuando empiece serio que nos queda un tiempecito me parece que usa olas que están entrando olas si entran olas tablita ya a surfear bueno pues en fin mirando lo que me hace falta para ir a comprar para ir a comprar ir a comprar y prepararé la cocina a mi me gusta tenerlo todo un mueble un mueblecito a mi me gusta tenerlo todo en un mueble donde yo abro las puertas y tengo todo tengo toda la comida ahí mira que no se mete la nevera pero para yo tener que ir a ese mueble y tener todas mis cositas tanto la proteína como se diría cuál sería el nombre tanto los suplementos proteínas las queratinas como las cosas que voy a comer de arroz pasta aceite de coco todo eso me gusta tenerlo siempre todo guardado en un sitio oye bueno pues terminado esto nos vamos de comprar no puedo comer tan mal no puedo comer mal pastillas salbutería vamos para que los niñetas estén muy listas yo comía de todo de chicas siempre hay madre hay que pasar el tiempo que no esté para la comida vamos vamos con esta putería te lo juro mañana comprar un pescadito con el ahí pues te lo haré ¿sabes? a lo mejor con el igual pero el otro me lo haré ¿sabes? yo estoy nosotros vamos vamos a preparar la última cena ¿qué va a ser? la última cena de de engorde que le doy que le haga ¿qué hay para hacerle? salsicha huevo frío huevo te tienes que usar el queso primero ¿no? sí tomate queso y luego lo que vaya a echar después del tomate de queso lo que le va a echar es los siguientes el sorcerio ¿qué? ¿qué quiere? que tiene mucha hambre ¿qué quiere? ¿uno? sí toma 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 tú también vas a hacer comida comida fitness yo me voy a comer comida caliente interna de comerme comida caliente que es lo que me tengo que comer y tú me vas a hacer lo mismo tu comida al fin al hacer carne 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 y pescado y algo de verduras pero con la bulla tuya que tienes siempre de la bulla todos los días carne 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 y carne es que el sirimoyo lo cogió leíto y le dio una paliza le dio una paliza que no vea qué buen color tiene esto y a comer se nos metió a un intruso en la cama que grande está muy grande hoy no voy a hacer dieta no me siento bien para comer porque me siento fatal entonces me hice un té verde y me voy a tomar un ajo negro esto es milagroso gracias Sandra esto lo mejor ¿andá? oye 11 de octubre 11 de octubre y todavía sigue el volcán de la palma echando lavas increíbles pues si me hago un análisis un análisis de cómo me siento después de un mes de un mes después de un mes sin entrenar fatal me duele todo pero todo o sea me duele la espalda me duele el cuello me despierto con agujete las piernas las muñecas me duele parece que este mes que me he tomado de de descanso a ver llevo desde enero febrero no sé desde diciembre desde enero desde enero de este año 2021 entrenando y con la dieta a tope entrenando todos los días prácticamente de lunes a sábado la dieta saltándomela creo que unas o dos veces al mes nada más vamos a tope y la verdad que no no he llegado donde quería llegar este año pero sí pero sí he estado más grande he estado más grande más fuerte mucho más mucho más que el año pasado pero no no he conseguido quedarme como yo como yo quería entonces bueno después de 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 enero prácticamente final de diciembre sin parar pues llegó septiembre y digo mira voy a voy a descansar un poquito voy a comer voy a salir voy a comer voy a comerme un helado con con el personaje un heladito y voy a disfrutar un poco de la de la comida y del descanso que la verdad que he descansado la verdad que sí que me siento descansado pero me duele todo a nuestra zona de trabajo zona de entrenamiento donde doy clases todo aquí prácticamente he hecho mi día no no voy a entrenar ahora voy a trabajar por las mañanas trabajo en este gimnasio en los reales y después doy clases luego trabajo doy clases y entreno aquí en el mismo en el mismo gimnasio pues aquí trabajo yo trabajo en el mantenimiento y el cuidado del gimnasio llevo lo que es el mantenimiento las máquinas en fin todo lo que es el gimnasio es gimnasio todo lo que hay dentro y la verdad que también trabajar aquí es una pasada porque bueno veas estas cosas de aquí pues estas cositas las arreglos las macetas también aquí se entrena súper bien súper bien súper bien bueno vamos a recoger las las mancuernas quedas aquí esta es la zona fin exterior al fondo tenemos el crossfit hola vamos a entrenar aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy gordo, muy gordo, me rodea la espalda. ¿Y te quejas mucho? Está reventada. No puede más, no puede seguir mi ritmo. Esto tiene un filtro No tiene ningún filtro De luz Ah, sí, pero mi filtro, mira, qué guapo Filtro luz Después de entrenar Ahora, 30 minutos de cardio Y para casa Y ya está A comer, ¿qué se dice? Tú cuando hablas, ¿qué miras? ¿A qué miras aquí? Que yo no sé dónde te voy a mirar A la cámara Ahí cuando te enteras Siempre te pregunto Hola Reventado Mira, que voy a hacer ya Casi los 30 minutos de cardio Para que tú veas que Que he cumplido, que he cumplido haciendo los 30 minutos Pero vamos, todavía voy reventado Sí Voy a cumplir ya Una hora y media de entrenamiento A tope, vamos, sin parar Bien entrenado, bien hecho los ejercicios Y unos 30 minutos de cardio Un poquito más de 30 minutos de cardio No he podido grabar todo lo que me hubiera gustado Porque cada vez que le daba a grabar Me decía que no tenía almacenamiento No tenía memoria Así que ahora cuando llegue a casa Lo miraré Borraré cosas que tengo antiguas Y ya está Pero bueno Algo he podido grabar Y ya está Hoy Más tranquilito No he ido al Al 100% Como me gusta ir Pero sí he ido a un 60-70% Que la verdad Que está bastante bien Había ejercicios que he metido bastante 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 peso Así que he trabajado bastante bien Más que meter peso Lo que he hecho ha sido Centrarme en hacer el ejercicio bien Hacer el recorrido bien hecho Marcar bien el ejercicio Aguantar en cada ejercicio Hacerlo bien Tomarme mi tiempo En hacer los ejercicios bien Más que meter peso Y la verdad que con la sensación que me voy Me voy con una sensación Con una sensación bastante buena Me noto ¿Qué te pasa? Me noto con Con una congestión bastante buena Me noto Que he trabajado a nivel muscular Y bien Contento Así que ahora A llegar a casa Comer una ensaladita Descansar un poquito Y Dentro de un rato De vuelta A través para el gimnasio A dar clases Que hoy Os voy a machacar Así que ¡Suscríbete al canal!